Esto es una lección que se está dando. Véanse ahí en ese espejo del ex procurador general de la República, Jean-Alain Rodríguez, que pasó de perseguir la corrupción, entre comillas, de perseguir a dominicanos y dominicanas, utilizar el poder, el privilegio, la ostentación, la prerrogativa de ser el máximo representante del organismo persecutor de los delitos en el país, a ser un convicto, y hoy está guardando prisión. El informe que da la Cámara de Cuentas, que ha dejado de ser una Cámara de Cuentos en el pasado para ser ahora una verdadera Cámara de Cuentas, un organismo auditor de las cuentas públicas. Y es que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha dado a conocer una auditoría hecha a la gestión de Jean-Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República. ¿Y qué se revela en esta auditoría? Se detectan serias irregularidades, violaciones legales, corrupción, ilícitos en la adjudicación de contratos por miles de millones de pesos. Cito, entre estas anomalías está la adjudicación de un contrato por más de 103 millones de pesos a una empleada, ex empleada del Ministerio de la Presidencia en la pasada gestión. Dispuso además más de un millón 700 mil pesos sin ninguna documentación de soporte, contrato por más de 500 millones de pesos a un consorcio sin registro de suplidor del Estado, que es una condición sin ecuadón para usted poder realizar operaciones mercantiles con cualquier estamento público en el país. El registro de proveedor del Estado que lo otorga la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Pero la cosa no se quedó ahí. El tupé, el brazo largo del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, llegó muy lejos, señores. Él se llegó a pensar, al igual que otros exfuncionarios, que la cuenta pública, la administración pública en esas instituciones eran un feudo que podían hacer y deshacer, disponer en base a un plumazo y ya estaba todo a sus pies. Y no es así. El Estado Dominicano tiene reglas, tiene mecanismos, tiene leyes. Por eso existen las diferentes normativas. usted no puede llegar a un estamento del Estado a creer que eso es de su propiedad. La Ley 340-06 es el instrumento jurídico que consagra todos los detalles pormenorizados cómo deben hacerse los procesos de compras y contrataciones en el manejo de la cosa pública. Y Jean Alain no entendió esto. Cómo tampoco lo entendió Juan Alexis Medina Sánchez, que aunque no estuvo en una posición jurídicamente hablando, pero Juan Alexis Medina Sánchez te controlaba aquí desde un ministerio hasta una simple direccioncita general. y el funcionario de la gestión de Danilo Medina Sánchez que no se dejaba vencer de la corrupción, ustedes saben lo que le pasaba, era destituido de un solo plumazo porque no era Danilo Medina que estaba gobernando, era su hermano Juan Alexis Medina Sánchez, era Carlito Párez Pérez, asistente del expresidente Danilo Medina Sánchez y alguno de sus guaremates como se dice en el argollado y popular. Danilo Medina solo era el instrumento para firmar los decretos, pero las diabluras que se hicieron ahí, señores, eso no tiene barangón. Entonces, hoy la Cámara de Cuentas da a conocer este informe de auditoría donde se detecta además pagos por más de 600 millones de pesos sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía. Fueron 1,500 millones de pesos también que pagó Jean Alain Rodríguez en su gestión firmado por él como jefe del Ministerio Público para equipar las nuevas cárceles que se pagaron sin inaugurar y sin terminar durante este llamado Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de la República Dominicana que yo estaba de acuerdo con el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario de nuestro país porque no es justo que sigamos viendo cómo en estas cárceles de viejo modelo del sistema penitenciario como la Victoria el 15 de Aswa y otras más eso lo han convertido en un cementerio de gente viva pero Jean Alain Rodríguez y ese grupo de corruptos dañaron este Plan de Sistema de Humanización Carcelaria porque lo violentaron lo utilizaron para incurrir en corrupción era un plan muy bonito si se hubiese ejecutado si se hubiese desarrollado como fue concebido en el principio íbamos a tener un verdadero sistema humanizado carcelario en la República Dominicana pero lo dañaron cuando lo contaminaron con la corrupción inaugurando y comprando equipos para este sistema penitenciario por mil quinientos veintiséis millones cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos a pesar de que estas horas de construcción se encontraban sin terminar y esto se desprende ahora de este informe preliminar es preliminar el informe que da a conocer la Cámara de Cuentas del país cuando dice preliminar ustedes saben lo que significa eso que no es definitivo o sea que pueden salir más irregularidades más anomalías más escándalos que se cometieron ahí en este plan de sistema de humanización pero así usted hace un recorrido por las diversas instituciones públicas en el pasado y quizás en el presente a lo mejor esté ocurriendo en algunas la única diferencia actualmente es que la corrupción ahora no está apoyada no está padrinada y el que metió la mano sabe que se la van a cortar judicialmente hablando entonces esto es una lección que se está dando véanse ahí en ese en ese espejo del ex procurador general de la república Yagalaj Rodríguez que pasó de perseguir la corrupción entre comillas de perseguir a dominicanos y dominicanas utilizar el poder el privilegio la ostentación la prerrogativa de ser el máximo representante del organismo persecutor de los delitos en el país a ser un convicto y hoy está guardando prisión por estas irregularidades se hizo un allanamiento recientemente en el marco de la operación Medusa que es el nombre que se le ha dado a este proceso que involucra a Yagalaj Rodríguez ex procurador y compartes y le incautaron nada más y nada menos que bienes por alrededor de 500 milloncitos de pesos ¿qué usted haría señor director Saulo con 500 millones de pesos? no daría un golpe ni de carácter más entonces ¿cómo es posible? un hombre que no tenía necesidad de hacer eso Yagalaj Rodríguez un funcionario joven un muchacho que tenía mucho futuro político en el marco de ese descalabro del sistema político que lleva en la actualidad el país y que se está buscando a figuras jóvenes para que sean el relevo generacional esa era una de las figuras potables que podía tener el PLD pero se manchó se contaminó Yagalaj Rodríguez y fíjense donde está guardando prisión y va a pasar al zafacón de la historia política estatal de la República Dominicana Este informe de auditoría esta ausencia de reporte de inventario de registros en el sistema de activos fijos costaron señala esta auditoría de la Cámara de Cuentas 1.522.035.660 pesos o sea hasta con pesos y centavos las irregularidades la adjudicación de oferentes sin poseer el rubro empresas que no se dedicaban a la actividad para las que fueron contratadas por un monto de casi 500 millones de pesos y por ahí María Seba si sigo detallando aquí no voy a terminar el espacio entero de Dímelo Noticias no me va a alcanzar ¿dónde quiero llegar? que esto es un reflejo esto es un ejemplo esto es una experiencia que debe asumir la clase política nacional de que usted cuando llega a una posición pública no puede querer jugar con los bienes del Estado con la cosa pública administre gestione usted es un gestor es un servidor público es un manejador administrador como se llame del dinero de cada uno de los dominicanos y dominicanos no se crea que usted es el dueño de ese dinero actúe con transparencia con ética con eficiencia con valores con principios con dignidad y va a salir por la puerta grande cuando le toque entregar la posición a la cual usted fue designado es mi mensaje pero aquí se le está dando una lesión a la clase política nacional para que nunca más miremos para atrás y volvamos a permitir que personas que se quieran robar el dinero del Estado el dinero suyo y mío lleguen a las posiciones para seguirla defalcando y seguirla saqueando es momento de ponerle un stop a esto